La mierda coruchi pa gi trov esta garganta tu te vay see me vaya camina tu peluche camina peluche por allits o ¡A la chispaca! ¡Mira! ¡A la mierda! 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 Ahí va tu mutuo wey Ahí va tu mutuo ¡Nada que no pasa! ¡Liabr! ¡A la mierda! ¡A la mierda! Yo me paso por donde? A ver, pasen a mi, y pasen a mi. ¿Por donde? Por aqui. Lo que te he hecho aqui? Agárrate la mano. Fórtame, verga! Fórtese la mano. Agárrate la mano, verga! Fórtese la mano. Fórtese la mano, verga! Fórtese la mano, verga! Fórtese la mano, verga! ¡Lima, verga, ayuda! ¡Al, dale, ay! ¡Ay! ¡Ay! Agarrame, wey. No tiembles. ¡Ya salió, wey! ¡Ay! ¡¿Cara? ¡A ver, a ver, a ver. ¡Mira el limusino! ¡Mira el limusino! ¡Está caer! ¡La limusina está pesado, wey! Ese, verga, se puede. Ese, wey, si lo grabo. la 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 ¡Soka, soka! ¡Soka, soka! ¡Soka, soka! ¡Ay, ay, ay! ¡Solta, verga! ¡Solta! ¡Ay, mi chico! ¡Vale, vale, no! ¡Vale, vale, no! ¡Ya lo dejamos morir! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, verga! ¡Vale, vale! ¡Vale, mamá! ¡No me voy a tope que le cierra, verga! ¡Vale, verga! ¡No me voy a tope que le cierra, verga! ¡No me voy a mociinar, verga! ¡Suéltalo, fue escurrido! ¡Suéltalo, verga! ¡Ahí está la lía, verga! ¡Ala, me lo sigo la, verga! ¡Ahí está, verga! ¡Ahí está, verga! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, ven! ¡Vale! ¡Vale! que se ha caído en el ámbito del ámbito del ámbito del mar de la vida jajajaja 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 jajajajaja jajajajaja jajajajajaja la 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 ah 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 ah